Colegios, barras y asociaciones de abogados de Querétaro piden que se suspenda reforma judicial. Felifer se enfocará en la seguridad de Querétaro. Estas son las noticias al momento en este lunes 9 de septiembre. Felifer se enfocará en la seguridad de Querétaro. Uno de los principales retos del alcalde electo Felifer Macías Olvera es mantener la seguridad en el municipio de Querétaro. Además, comentó que existen muchos programas de la actual administración a los cuales se le darán continuidad. Esto se debe al éxito que han obtenido entre las ciudadanías. Desarrollan el programa de la línea de conducción Albatán. El vocal de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, informó que están a punto de terminar el proyecto ejecutivo de la construcción de la línea de conducción que se conectará con la presa Albatán. Esto como parte del proyecto de suministro de agua potable Elbatán Agua para Todos. Colegios, barras y asociaciones de abogados de Querétaro piden que se suspenda reforma judicial. Diversas asociaciones y colegios de abogados litigantes en el estado de Querétaro hicieron un llamado a la juez Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que el organismo internacional suspenda temporalmente la discusión de la reforma judicial o, en su caso, suspenda su implementación. Continúan los trabajos para la rehabilitación de la carretera federal 120. Luego del deslave registrado en el kilómetro 147 de la carretera federal 120 San Juan del Río Gilitla, en el municipio de Pinal de Amoles, a causa de las lluvias, se habilitó un camino alterno en la zona de deslave. Las autoridades advirtieron que es para la atención exclusiva de situaciones y de vehículos de emergencia, así como para las maniobras de la maquinaria en la zona. Robo a transportista en la México-Querétaro Construimos espacios para vivir bien.